bueno como anticipo de lo que vamos a ver tenía esto y he creado esto hola amigos bienvenidos a este vídeo estamos aquí en esta página para ver cómo se hace agregar o quitar elementos de una imagen con inteligencia artificial de forma gratuita vamos a darle a un log para cargar una imagen que también podemos agregar arrastrando con un ejemplo lo van a entender mejor vamos a intentar ponerle aquí un gatito entonces escogemos el tamaño de pincel adecuado está la dureza la opacidad tengan en cuenta que el tamaño del pincel va a influir bastante en el nuevo elemento por ejemplo si quiero hacer un gato muy grande pues tendría que aumentar el tamaño o en lugar de aumentar el tamaño del pincel puedo señalar más espacio ojo que si yo hiciera algo así sería un gato como un gato sarchicha no sé muy alargado vale entonces vamos a limpiar y hacer una cosa así ahora se me abre aquí un campo para escribir texto que es donde vamos a poner lo que queremos que la inteligencia artificial dibuje encima de ese brazo yo voy a poner un gato con la boca abierta a ver qué sale aquí tienen más opciones por ejemplo para preservar más o menos la imagen original vamos a darle a generar para ver lo que nos crea tarda como unos 10 segundos o así aquí lo tenemos nos crea cuatro diferentes si no nos gusta podemos darle a crear más pero las cuatro anteriores de las cuatro primeras no las sigue guardando nos podemos desplazar por cada una de las imágenes con la flechita si nos gusta cómo ha quedado le damos a mantener me voy a quedar con esta le damos aquí y para descargar pues tenemos el botón de download de la parte superior derecha marcamos esta casilla le damos a continúe y ya tenemos la descarga lista vamos a ver la calidad piedad y no está mal no está nada mal es el mismo tamaño que el de subida hay más opciones interesantes como remover el fondo invertir quitar un elemento simplemente situamos podemos quitar también un elemento nos ponemos en remover en remove vamos a intentar eliminar el gato ponemos en remove señalamos elementos a suprimir le damos a remove y ya no tenemos gato de nuevo igualmente tenemos cuatro resultados pan simplemente es para mover la imagen por la pantalla si queremos tener solamente el elemento que hemos creado nos señalamos le damos a inverso he cargado otra foto para ver si podemos quitar esta pelota remove y vamos a señalarla toda la sombra también vamos a remove espectacular ahora le voy a agregar mi propia pelota va a ser un balón amarillo y negro de fútbol además puede agregar varios elementos le doy aquí y ahora inserto otra cosa acordaros que la imagen que se descarga si la van a usar tiene una marca de agua por si necesitan eliminarla vale está la parte inferior he dicho que me inserten una mujer y fijaros ahora vamos a probar con un arco iris bueno esto no me gusta mucho si se pasan con el perfil aquí tienen el botón de sustraer me he creado nubes ahí por aquí por aquí vamos a intentar reparar la ropa de color amarilla bueno algo ha hecho creo que sería cuestión de dibujar mejor con el pincel pero bueno me ha cambiado de ropa bueno recuerden que os dejo la beta de adobe y fairfly en la descripción del vídeo espero que os haya gustado apoyarme con un me gusta y muchas gracias chao chao